Bien, pues buenas tardes a todos. Les estoy aclarificando el material que les he enviado como guía. Y además la diferencia está en que en esta ocasión incluir unos diagramas es una especie de prueba a ver qué tal funciona para las ideas abstractas que vamos a estudiar en las estancias del cosmogénesis. Y entonces los que no la han recibido indiquen en el chat por favor sus direcciones para que Raquel la próxima vez que yo confío tener listo todo el material mucho antes de la última hora. Ahorita veremos al iniciar un poco de esta guía para que ustedes y yo podamos compartirla. Déjenme abrir, cerrar los micrófonos y abrir los de Raquel y los de Emilce. A ver. Ya abrí, Raquel ya está abierto el tuyo, creo. Ya estoy. Y Emilce, por si que me avise, porque si te vas Raquel para que alguien me avise, si no. No me voy, no me voy a ir. Ah, bueno, entonces contigo. Gracias Emilce. Raquel va a estar aquí. Bueno, vamos a empezar. Y déjenme ver, bajar aquí, compartir. Ah, una aclaración. Bueno, ahorita vamos a verla cuando toquemos la de los mensajes que se envía por el chat. Voy a cambiar. Estamos en la primera, en la primera dedicación. Espero que ahí no haya problema. Repitamos todos la dedicación. Les voy a rogar que lo hagamos con el espíritu de dedicación de este trabajo que hacemos cada lunes. Oh, tu sol dorado de esplendor más excelente. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. La dedicación de la señora Burnier. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos a aquellos grandes, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Y esta de las Upanishads. Oh, Pushan, oh, sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Bien. Vamos a, vuelvo a repetir, hemos encontrado y ha habido dos o tres quejas la vez pasada en que algunos entran y empiezan a mandar mensajes de saludos por el chat y aparecen y distraen mucho a otros de los que están participando. Voy a rogarles que manden, no es en contra de mandar los mensajes, trátenlos de hacer casi al final, ya que estamos saliendo del estudio, para evitar la distracción de los que están tratando de concentrarse en el material que se presenta. Eso es todo. Y ahí aparece, como Raquel lo ha indicado, los que no tengan, no hayan recibido la guía, indiquen en el chat al final sus e-mails para que se les mande por el mismo medio. Y aquí está el e-mail de la sección española para algunos otros que quieran también consultar información de este curso y de otros que se dan como el de Clarisa y de otros hermanos que se dan en diferentes lugares en España. Bien. La vez pasada estuvieron pidiendo al final la información de Enrique del curso que da los martes, acuérdense. Si el horario de los martes es 18.30 horas hora de España, el tema es la ciencia bajo la lupa de la teosofía para los interesados. Y aquí vienen los códigos del Zoom para los que quieran estar mañana a las seis y media de la tarde hora de España. Está tanto el e-mail como la clave, la copian, la pueden copiar. Es que la vez pasada tuve que meterlo por el chat. Y prefiero que lo tengan todos a la mano. Espero que todos estén viendo. Es la guía en esta ocasión a la que estoy compartiendo. Si hubiera alguna cosa, Raquel, dímelo. Yo voy a estar moviendo este material para que lo vean todos. Si no me mencionas nada es que se está viendo sin problema. Ustedes van a ver que puse las eslocas, así se les llama, los pequeños versos que conforman la primera estancia que viene aquí. La versión en inglés está en la página, en la versión electrónica en español está en la página 93. Por cierto, que la semana pasada se distribuyó y lo han seguido distribuyendo los hermanos de la rama Ceres. La edición del primer tomo de esta versión en inglés, más un diagrama, etcétera, etcétera, para que todos lo tengan a la mano y podamos compartir la misma información. Vamos a tratar de hacer algo, lo que no hemos hecho en las sesiones anteriores, nos hemos ido a los comentarios. Aquí hay que hacer un pequeño esfuerzo para tratar de entender los conceptos complejos que significan estas eslocas o versos de la primera estancia del cosmogénesis. Y como lo traté de trasladar, un intento, todavía esto está muy sencillito, pero espero poder tenerlo mejor en la siguiente sesión. Dice la primera, el eterno Padre-Madre, o sea el espacio, envuelto en sus siempre invisibles vestiduras, había adormitado una vez más por siete eternidades. Traten ustedes de penetrar en este concepto, el eterno Padre-Madre, el espacio, envuelto en sus siempre invisibles vestiduras. Que el espacio tiene el nómeno de la materia primordial, de Mula Prakriti, acuérdense. Por eso pongo esta especie de diagrama en donde se ven líneas así como una especie de nube girando en un centro. Este es el velo de Mula Prakriti, acuérdense. Porque tras este velo está para Brahmán o la Seidad, de la que emana o de la que irradia este aspecto. Dice el eterno Padre-Madre, o sea este espacio. Aquí, si quitáramos este diagrama, quedaría un vacío en oscuridad para nuestros sentidos, pero es la verdadera luz desde el enfoque de la tradición oculta. Dice, está en ese estado de no manifestación, ni siquiera no homenal, un estado, dice, de dormir, la Basti usa mucho los versos para poder, el verso para poder explicar conceptos muy complejos. O sea, estaba envuelto una vez más en sus siete eternidades, dormitado. Siete eternidades, ¿por qué? Tiene que ver mucho con las siete, las siete jerarquías, los siete planos de manifestación, el cosmos. Estaba todo recogido. Imagínense un Big Bang, si es que así lo podemos entender. Este universo se recoge en la esencia y en esa oscuridad, emanó del espacio. Y ahora todo el espacio, entre comillas, si pudiéramos estar ahí, no había nada. Es una cosa que pudiéramos servir para entenderlo. El tiempo no existía, pues yacía dormido en el seno infinito de la duración. Cuando veamos el tema del tiempo y la duración, son cosas diferentes. El tiempo es una sucesión de imágenes, de eventos que el ojo de alguna manera recibe. Cuando vemos nosotros un objeto moviéndose, es como si les acámaramos muchas fotografías a ese objeto. Pues ese es el principio de la cámara de los cines. Ven que cada, ahora está digitalizado, pero son fotografías que van a cierta velocidad mayor, a las que el ojo mueve, se mueve, y ve que las cosas se mueven. Es una ilusión, ¿no? Como nos lo dice la ciencia. Pues en este caso, decía, insistía, no había nada, porque era ese gran vacío o ese gran pleno. No había universo, no había nada. Estaba en un estado de adormecimiento total y solamente se movía tras de ese vacío o plenitud de universo, la seidad, de donde se irradiaba todo. Entonces, duración es lo que es, es como, vamos a utilizar un término, un tiempo que nunca termina, si podemos verlo así, que es, ya no vamos a entrar al detalle. Más adelante veremos los comentarios quizá para explicarlo más. Tres, la mente universal no existía, pues no había ají para contenerla. Si se fijan ustedes, acá tenemos, estoy con la flecha señalando la seidad. Esto está alrededor de todo. Este es el espacio. Este ya es Mulaprakriti, la materia primordial. Pero atrás del espacio, que este es el padre-madre, está la seidad, si podemos llamarlo así. Yo lo separo, porque así lo pone Blavatsky. Acuérdense que la materia primordial es vibración de la seidad un poco más densa, si queremos llamarlo así. Porque para Brahmán, usando la terminología sánscrita, y Mulaprakriti, la materia primordial, y para Brahmán, la seidad, son uno. O sea, todo emana de aquello, de la seidad. Y esa irradiación produce, vamos a decir, el primer marco, o sea, la Mulaprakriti, y en el centro está el logos inmanifestado. Aquí le puse el primer logos. De ahí, esa es la unidad de vida que nos contiene a todo el universo. Ahí ya hay una manifestación. Pero aparte de la primer logos inmanifestado, debe haber otros dos logos, el segundo y el tercero. El segundo es el espíritu que ven aquí arriba como línea, y aquí abajo como materia. Ahí se genera la dualidad, si podemos llamar. Luz y oscuridad, espíritu y materia, etcétera, etcétera. Y eso nos permite que emane el tercer logos, que es la línea que cierra el triángulo, y se llama Mahat, la mente, la mente universal. Todo hasta acá está muy bien. Imagínense ese espacio, que es el pleno y el más gran vacío, o el gran pleno, y que ya emanaron estas tres energías, del fondo de la seidad, pasando por la materia primordial, y han emanado, ya empieza el amanecer del cosmos, pero está el espíritu y la materia, las dos energías moviéndose en ese espacio, y ya está la mente que brilla. Vamos a poner el hijo, por llamarlo así. Pero ¿qué pasa? Donde hay, está la mente universal, pero no hay seres que puedan captar la mente para manifestarla. Los ají, los siete primordiales, por eso los pongo entre puntitos, no habían surgido todavía. Estaba todo preparado, pero no estaban ellos. Y al no estar ellos, no había, la mente universal no se manifestaba en nosotros, en los seres, en los ají. Recuerden que nosotros tenemos un cerebrito material dentro de esta caja, ¿no? de la cabeza. Pero esto es solamente, vamos a decir, el radio que capta a la verdaderamente que está sobre nosotros, a un lado del huevo áurico, vamos a llamarlo así, la parte superior, o del campo magnético que tenemos, ¿sí? El huevo áurico, quizá abarca mucho más, vamos a llamarlo así, perdón. Está sobre el doble, o la, o sea, sobre la constitución principal. La mente está sobre la cabeza, está sobre nosotros, y de ahí esa mente se conecta con el cerebro, si podemos llamarlo así. Es como la radio que nosotros sintonizamos para pescar a una estación. Entonces, no había sujetos, individuos, vamos a ponerlo a ese nivel, medios para que esa mente universal se manifestara en los planos, ya empezaban a ser materiales, ¿sí? Porque ya ahí la materia primordial ya estaba llenando todo. Los ají vienen de otro universo, del universo anterior, preparados para recibir, y de a partir de ahí, generar a su vez las siguientes jerarquías, cada vez, cada vez más densificadas, hasta llegar al ser humano, y seguir adelante todavía. No había. Por eso pongo acá, no había ají. Dice, las siete sendas de la felicidad no existían. Las grandes causas de la desdicha no existían, porque no había nadie que las produjese y fuese aprendido por ellas. No había nadie, no había ají, no había seres. ¿Quiénes permiten que esa mente se manifieste desde los seres superiores, los Vian Shohans y Vian y Budas, bajando a todas las jerarquías divinas y angélicas hasta llegar al ser humano? O sea, debe haber un recipiente que tome a la mente universal y la manifieste. No había nada. Era el principio de un cosmos que había estado dormido y que empezaba a despertar, o estaba todavía, como más adelante veremos, en Paranirvana, ya veremos ahorita. Por eso aquí abajo ustedes ven otra vez el triángulo, los tres globos, los ají en puntitos, porque todavía no existían. Yo pongo acá, ají no existían, no había desdicha. Si no hay mente y no hay mente dual, ¿qué desdicha puede haber? ¿Qué le pasaría, piensen, a un ser humano que no tuviera esa dualidad en la mente? El conocimiento del bien y del mal, porque solamente así podemos conocer. Si no tenemos eso, no conocemos ni el bien ni el mal. Necesitamos la participación de esa dualidad, de esa polaridad y ustedes y yo nos movemos mentalmente en esa polaridad. Si no hay eso, no hay desdicha. ¿Por qué? Porque la polaridad no está, la mente no está y si no hay mente, ¿qué pasa? No distingo ni la luz ni la oscuridad. Dice, las siete sendas de la felicidad o vías hacia la felicidad de la no existencia. Los siete caminos que nos indica la enseñanza. Disculpe. Dios dice la enseñanza que hay siete vías, siete senderos para la no existencia. Ayer estuvo hablando bastante sobre este tema Enrique de Nayarjuna, Nagarjuna, sobre la cuestión, la Sutra del Diamante. y ahí viene mucho las vías para llegar a la no existencia. O sea, si ustedes analizan de dónde surgió este universo desde el enfoque de la tradición oculta, de la Seidad. ¿Y la Seidad qué es? No existencia. Es existencia y no es cosa que a la mente le cuesta trabajo entender. es todo y a la vez no es. La vemos como un gran como el espacio que es la la manifestación de Mulaprakriti de la primer aspecto de la Seidad. Lo vemos como vacío y ya cuando hay un universo pues contienen todos los sistemas galachas, está lleno de cosas pero quiten todo y qué queda del espacio. Entonces, si no hay seres para recibir la mente y ellos no las transmiten a las siguientes jerarquías que vamos según el diagrama que ya les habíamos mandado porque vienen después de la vienen los cuatro los cuatro seres que vamos a decir coordinan, dirigen, organizan la ley kármica personal universal como quieren ver lo voy a entrar en detalle. De ellos vienen los Manasaputras y los Anishvata y así vienen todas las jerarquías descendiendo a diferentes planos más, más densos. Si no hay seres así, la mente universal no se puede manifestar. Dice, los doce nidanas y maya no existía. Los nidanas son las causas de la desdicha. Los doce nidanas, no sé si acuerdan ustedes, si no me equivoco, la rueda de la vida que estuvimos viendo ahí en Copán, los que fuimos ahí al monasterio de Copán, ¿se acuerdan? Que alrededor de la rueda de la vida de los budistas tibetanos hay una serie de imágenes de seres que se están moviendo, ¿no? Del niño que nace, el adolescente, el adulto, el parto, las relaciones sexuales, van, esas son los nidanas, eso es lo que nos, las causas de que estamos retenidos en este mundo material son doce. Pero como no había nada, no había causa de desdicha, porque eso es desdicha y según el enfoque de la visión budista tibetana y la budista en general, la vivencia en este plano es de mucho sufrimiento y mucho dolor, siempre y cuando haya ignorancia. Si no hubiera la ignorancia que todos tenemos, estaríamos desapegados y no seríamos ni zarandeados por los deseos. Entonces, realmente veríamos la belleza de otra forma de este plano material que es bellísimo, pero como estamos envueltos en el proceso de las atracciones, las repulsiones y la ignorancia creyendo que esto es la realidad, en realidad es un gran programa, ¿no? Un programa como de computas, como habíamos comparado con esta película constante, ¿no? De esta película donde están los personajes metidos en un programa como de un programa de ordenador y hasta que salen de ella se dan cuenta de la realidad, entre comillas, una realidad más verdadera que la que estábamos viviendo acá. Y ustedes dirán, ¿para qué está Maya y por qué están estas nidanas? ¿Qué ganamos con vivir esa desdicha? ¿Qué se despierta con mayor agudeza cuando estamos sufriendo? Que es el modelo de nuestro cosmos, la mente, la autoconciencia. Y así vamos transitando vida tras vida, experiencias tras experiencias de todo tipo hasta que vamos despertando lamentablemente por sufrimiento primero y después por un por la inteligencia que empiece a brillar y no repetir las acciones que han producido sufrimiento hasta que encontramos el equilibrio entre las dos polaridades que cada vez se van cerrando y como comentario personal cuando se une nuevamente en la unidad el individuo se ilumina vamos a decir se da cuenta de la realidad escapa de este círculo vicioso de la rueda de la vida. si podemos decirlo así quinto solo tinieblas llenaban el todo sin límites imagínense todos esos espacios aquí Blavats que usa esta alegoría de tiniebla pues si porque ustedes ven una habitación oscura imagina ganas ejercicio una habitación oscura pero totalmente oscura ustedes entran cierran la puerta y entren se pueden ver hasta las manos y no se ve nada traten de verse no se pueden ver algo así como ejemplo imagínense así llenaba todo aquel espacio sin límites porque no había universo no había nada todo estaba dormido pues padre madre hijo era una uno era uno vez más uno todo estaba recogido en la unidad en el logo sin manifestado si quieren y el hijo aún no había un despertado para la nueva rueda y su peregrinación en ella ¿qué es la rueda? la nueva el nuevo mahamanbanta el nuevo universo porque es como una rueda son ciclos que se están repitiendo desde los macrociclos a nivel cósmico hasta los microciclos como el nuestro de nuestra vida vivimos un ciclo nacemos somos adolescentes llegamos a la mitad de la vida mantenemos ahí más o menos un periodo entre comillas estable y empezamos a decrecer en un ciclo que se va alargando hasta que desencarnamos es un ciclo un ciclo menor en los seres humanos entonces el hijo significa toda esta manifestación del cosmos donde ustedes y yo estamos evolucionando aquí pongo a la seidad con esa radiación porque tras este adormecimiento de la paracriti o el espacio primordial la materia primordial aquí pongo al padre madre hijo estaban fusionados estaban dormidos todo estaba envuelto en tinieblas dice seis los siete señores sublimes o sea los siete primordiales y las siete verdades habían dejado de ser y el universo el hijo de la necesidad aquí confirma que el universo es el hijo de aquel del primer logos estaba sumido en paranishpana para ser exhalado por aquello que es y sin embargo no es la seidad ninguna otra cosa existía todo estaba en esta forma estática aquí lo vuelve a decir HPV de otra manera muy muy poético porque solamente la poesía puede captar estos conceptos muy abstractos las causas de la existencia habían sido destruidas sí porque era el universo anterior ya no habían los siete ají se habían nuevamente fusionado en los logos y habían desaparecido en el logo sin manifestado y volver a la fuente lo visible que fue y lo invisible que es permanecían en el eterno no ser el único ser o sea volvieron a la seidad todo imagínense que se recoge el universo en la seidad y queda otra vez en aquello que ni siquiera es el cosmos no es el vacío ni el pleno está atrás de eso y esta última que es la octava no octava novena la forma una de existencia sin límites infinitas sin causa se extendía se extendía sola en un sueño sin sueño y la vida palpitaba inconsciente en el espacio universal movimiento eso sí había movimiento en el espacio en toda la extensión de aquella omnipresencia que percibe el ojo abierto de Takma Takma es un símbolo o una forma de decir de la de la esencia primordial de ese ojo que ve todo usted recuerda el ojo de Horus que le usan tanto los egipcios como un gran amuleto en algunos casos también las tradiciones cristianas creo que la masonería usaba los ojos el ojo que ve todo están los billetes del dólar entonces tiene una simbología muy interesante ese famoso ojo que estamos abajo muy material está ahí aquí es el símbolo de algo que está ahí y que es consciente de todo no tanto de la vista vamos a llamarlo así todo estaba en un estado en un estado con un estado de paciencia en un adormecimiento en esa oscuridad no había nada en el universo simbólicamente pero estaba lleno de lo que iba a ser y de lo que va a ser será de lo que ha sido en universos anteriores inmensa cantidad de universos y en los que serán en el futuro pero en ese momento en esas dimensiones no hay ni pasado ni futuro es todo un estado de plenitud presente y nueve pero donde estaba Dagma cuando la laia del universo estaba en Paramarta y la gran rueda era Anupadaka aquí yo traté traté de poner un poco eso está en el material de la obra para que lo vayamos viendo esto aquí va a haber un comentario muy amplio cuando lo abordemos no creo que nos dé en la sesión de hoy pero en las siguientes sesiones vamos a ir viéndolo con más calma dice Alaya es el alma del mundo o el amni mamundi está penetrándolo todo muy relacionado con Akasha ya lo veremos con detalle para Marta viene del concepto Paramartasatya es Dondampaldenpa lo opuesto a esta realidad absoluta es Sambritisatya la verdad relativa solamente pues Sambritis significa falso concepto y el origen de la ilusión maya en el tibetano Kumshapchipdenpa perdón en el tibetano apariencia creadora de ilusión es interesante el Buda tiene una enseñanza muy relacionada con esta manera de ver las cosas para el Buda yo recuerdo en un curso en una presentación que hicimos sobre la enseñanza budista él habla de dos vías para la enseñanza la vía directa y la vía indirecta o la vía absoluta y la vía relativa cuál es la vía absoluta ustedes imagínense una montaña ya hay un camino recto que llega a la punta pero a la vez hay la opción de ir subiendo así lentamente hasta llegar a la montaña a la punta la vía absoluta es la que va recta y la vía relativa es la que va recorriendo las diferentes etapas hasta llegar a la cumbre dice la enseñanza budista tiene estos dos enfoques hay una enseñanza relativa para una mente que necesita verla así primero porque tiene que ir dando pasos paso a paso y ir progresando y hay una enseñanza absoluta para aquel que ha madurado y tiene capacidades de ver directamente la esencia ese ojo de dharma que se ha empezado a despertar mucho lo marca si acuerdan ustedes la enseñanza de krishnamurti él insiste mucho que la vía directa es la importante sí pero la mayor parte nosotros vamos por la vía relativa no sea la de ir pasando etapa por etapa porque nuestra madurez no es suficiente todavía este último pasaje este último shloka lo veremos con calma porque tiene ahí significados interesantes la gran rueda era nupadaka la gran rueda del cosmos del mahaman vantara estaba adormecida no había universo vean la simbología y la riqueza de cómo HPV lo ha manejado bien vamos a a este a regresar y que me diga me diga Raquel si todo va bien no hay se puede se están cambiando las imágenes supongo sí va bien gracias mira que bien bueno podemos abrir ahorita un momento para si hay algún comentario al material y que lo vayamos reflexionando según vamos a decir alguien quiera decir algo déjenme abrirles las los micrófonos a ver Salomón por favor hola Isaac buenos días este gracias Isaac nuevamente por todo lo que nos enseñas y nos compartes oye bueno pues una pregunta que que me surgió hace un poquito este es relacionada con la seidad quiere decir que todo 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 lo que se irradió de la seidad y lo que emanó del primer logos etcétera etcétera hasta el átomo físico y no físico del universo ese todo todo estaba latente en la seidad antes de la manifestación es así si mira yo les sugiero que yo puse unos diagramas para que poco a poco tratemos de vamos a decir entender los conceptos que HPV nos transmitía en la tradición oculta es cierto que el diagrama reduce la profundidad de esa verdad o sea la imagínense la verdad está así y cuando ven ustedes y hago un diagrama bueno yo no cualquiera lo hace esa verdad hace esto disminuye porque la de el diagrama ya está pasado por la mente y mi mente pues lo va le va a interpretar de una manera entonces pero qué pasa los diagramas sirven para entender conceptos muy complicados ya cada quien después puede desarrollarse más entonces la recomendación es que utilicen los diagramas que les vamos a estar enviando yo voy a estar haciendo bastantes para que ustedes puedan penetrar en esa verdad dejen no traten de usar tanto la mente sino la intuición la doctrina oculta despierta mucho la intuición porque hacemos un esfuerzo por comprender conceptos muy abstractos y cada quien llegará hasta donde puede o sea hasta donde su nivel de madurez le vaya a dar todo absolutamente Salomón todo del universo manifestado que vemos todo más el que no vemos de todos los niveles de planos más sutiles todas las jerarquías todos los dios todo absolutamente que ha existido y existe y existirá aunque ahí no hay este rango de pasado presente y futuro sino que es todo está en la ciudad perfecto gracias Isaac muy amable a ti a ver Arturo por favor buenos días gracias Isaac una pregunta muy simple si lo que está siempre como concebimos siempre es el espacio también en el espacio está la duración la duración es siempre si recuerda que cuando quizá ya habría que yo lo aclarara un poco pero es obvio que la duración es que hablar de la seidad es hablar con nuestra mente no va desde el punto de vista de esta mente que tenemos ahorita si tenemos que traspasar y estar siendo conscientes con los principios más elevados que tenemos los principios espirituales con nuestra parte búdica átmica búdica para entender eso no sé si recuerdas lo que decía Plotino solamente lo eterno entiende lo eterno nosotros somos finitos cuando nosotros trascendemos esa finitud a esa eternidad cuando despertamos la eternidad que todos llevamos llevamos a la seidad de nosotros entonces no hay pregunta porque nos damos cuenta per se nos damos cuenta por por el propia esencia despertada que es ella mientras nuestra conciencia limitada el ego personal se encuentra vamos a decirlo así viendo estos universos duales del espíritu materia luz y oscuridad y debatiéndonos entre ellos unos más otros menos pero ahí vamos hasta que nos vamos acercando nuevamente a dar ese salto a la parte de unidad de vida o vamos a bien a una mente superior y de ahí entrar al aspecto vamos a decir búdico o el alma del mundo y empezar a percibir entonces eso que está en nosotros sin eso no seríamos el micro no seríamos un universo en pequeño esperando también algún día convertirse en un inmenso cosmos muchas gracias por favor ajá tratando de aclarar un pensar un poco más en la pregunta que acaba de hacer Arturo nosotros en la vida cotidiana tenemos la relación entre espacio y tiempo que está dada por la velocidad verdad la velocidad es igual espacio sobre tiempo ahora cuando hablamos de espacio como este como la seidad el espacio absoluto ahí no hablamos de incluso Einstein trató de poner la cuarta coordenada hablando de espacio tiempo pero en realidad cuando hablamos de ese espacio su correspondencia temporal no es el tiempo sino es la duración y para buscar un equivalente al tiempo con el dentro del espacio habría que hablar de la distancia o sea el tiempo es a la duración como la distancia es al espacio sí y si seguimos con esa relación así como relacionamos velocidad ese espacio sobre tiempo diríamos más bien que movimiento ese espacio sobre duración y velocidad es distancia sobre tiempo esos son los seis conceptos tres en el mundo abstracto y tres en este mundo que yo trato de compenetrar uno como otro es decir volviendo a lo inicial el tiempo es a la duración como la distancia es al espacio espacio y duración son esos conceptos abstractos que si quieres los vemos dentro de la seidad y el espacio perdón en la distancia y el tiempo son los que veríamos aquí en nuestro mundo físico sí tu relación que haces ayuda mucho a entender el tema de la duración hay un comentario que hace más adelante alguno de los maestros de sabiduría porque ahí entran varios comentarios de varios instructores para entender el tema de la duración ya lo abordaremos nuevamente me gustaría Gilberto que lo volviéramos a clarificar nos puede ayudar a todos a penetrar un poco más en el concepto gracias bueno si no hay nadie voy a proseguir Isaac si si tengo una pregunta buenas tardes y noches considerando la relación de lo real y de lo no real o irreal lo que es real y maya por ejemplo que nos puedes comentar acerca del ser y no ser es que eso es una de las cosas al Buda se le preguntaba mucho ese tema y el Buda que ha guardado silencio ¿por qué? pues que con una mente dual entender el no ser es muy complicado tendremos que estar en ese yo lo dije hace un momento lo que decía Plotino tendríamos que estar en ese estado de eternidad que me puede identificar o me acerca a ese estado del ser verdadero de la seidad si quieres de atma para poder ya no ya no utilizo la palabra comprender no sé darme cuenta ser consciente de eso porque mientras yo no esté en ese nivel todo se debe todo eso son especulaciones y comentarios pero que son buenos porque nos van ayudando a comprender mucho más en otras palabras el Buda guardó silencio porque a los supongo a sus discípulos que le preguntaron o a las personas que se le acercaron se dio cuenta que no iban a comprender una vamos a decir la esencia misma de la vida de la que emana o sea esa esencia esa seidad aquello como le llaman en otras tradiciones no tiene calificativos no tiene cualidades no tiene diferencias el cristianismo le llama a la deidad eterna la eternidad que más le pone varias cualidades infinita eterna indivisible algo así nosotros podemos poner condiciones entonces eso no es algo de lo que estábamos hablando eso está más allá es algo a lo que no podemos ponerle nada con una mente como la nuestra si tuviéramos una mente bueno una 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 realización a niveles muy elevados espirituales podríamos captar algo de esa eternidad y saben que diríamos cuando nos preguntan sobre ella no diríamos nada como el Buda Luis porque no entendería las personas en otras palabras todo esto el ser emana del no ser pero lo más impactante es que el no ser es ser y no ser es el pleno y el vacío acuérdate del sutra del corazón del diamante no hay bien no hay mal no hay luz no hay oscuridad no hay sendero espiritual no hay infiernos no hay nirvana no hay nada simplemente es aquello ese concepto a muchas personas las desubica y las asusta pensando que este mundo de maya es el real y el verdadero cuando esto es una ilusión ¿por qué es ilusión? porque lo necesitamos para progresar y despertar la autoconciencia nosotros entramos a este mundo y nos embelezamos con la belleza y los deseos para satisfacer nuestras necesidades y rechazamos lo que nos produce sufrimiento y estamos jugando en las dos polaridades llega un momento que nos empezamos a cansar vida tras vida vida tras vida haciendo lo mismo a veces vidas de mucho más positivos vamos a decir mucho más en la luz disfrute pasarla bien porque nos ganamos por ley kármica esas bondades pero después empezamos por ambición y deseos de poder a caer en el lado oscuro y empezamos a tener vidas de mucho sufrimiento hasta que decimos hasta aquí llegamos y entonces empieza el verdadero regreso a nuestra naturaleza la primera parte es vivir hacia afuera y después viviríamos hacia adentro y es ahí cuando empieza nuestro verdadero sendero el ser verdadero la esencia la seidad entonces empieza a incluir si quieres verlo así a traernos porque es nuestra verdadera naturaleza de libertad siddhsatyananda felicidad libertad sabiduría algo así más o menos entonces en eso estamos y la verdad es la maravillosa oportunidad de ser humanos a pesar de que a veces nos toca como digo yo bailar con la negra o estar en etapas muy duras y difíciles es que tarde o temprano eso nos va a hacer despertar vamos a a liberarnos del peso de vidas anteriores oscuros y vamos a empezar a despertar bien gracias Rafa a ver Enrique por favor nada más un poco sobre lo mismo el debate que se está abriendo es si entendemos que hay energía con conciencia de ahí bajamos a ideación ideas que es una forma de energía con conciencia que empieza a adquirir cierta forma entonces lo que estás diciendo es que cada vez que vamos ascendiendo llegamos al momento donde ya no necesitamos imágenes las imágenes se requieren solamente cuando viene el descenso en la otra intervención ya se decía que tiempo y duración espacio y distancia también hay movimiento y aceleración y percepción y representación son varios elementos sueltos que hay que conjuntar y conjuntados vemos de alguna manera como baja de la energía con conciencia a la ideación después a la representación es el mundo de las ideas de Platón después la manifestación y nosotros que vamos de abajo hacia arriba en esa manifestación lo que hacemos es primero una percepción después una ideación pero si seguimos ascendiendo la ideación ya no es necesaria porque ya no estamos en el mundo de las imágenes y por eso viene el Sutra del Corazón está esto muy compactado pero más o menos creo que por ahí va un poco la respuesta por eso decía dice aquí uno de los eslocas los siete senderos de la felicidad a la no existencia no existía son las siete opciones que tienen las almas humanas de volver a la fuente por supuesto hay una visión relativa y una visión absoluta algunas almas empezamos por la visión relativa y otras ya van directo es como aquellos ustedes se fijan que vienen a esta no sé de conocer personas que van y van a meditar se sienta y empieza a meditar casi desde la primera vez y lo hace perfecto y yo me la paso años y años ahí bloqueado para no poder meditar etcétera etcétera y apenas si puedo tuve que trabajarme más porque no traía yo la experiencia de otras vidas si podemos verlo así entonces para mí era la experiencia relativa la de la imagen la maya y para el otro que ya tiene un barraje mayor es la absoluta puede meditar de golpe porque eso ya lo asimiló en el pasado bien vamos a proseguir si les parece porque nos está comiendo el tiempo yo voy a volver a cerrar los micrófonos te abro a ti este Raquel tu micrófono por si me tienes que decir si no se mueve quizás yo puedo abrir mi micro ahora que mi anfitriona ah vale bueno voy esto ya lo vimos son los de la guía de estudio bueno aquí empieza acabamos de ver estas estas estancias las acabamos de leer en la guía de estudio si aquí están son las nueve ya no voy a entrar a ellas ya tienen ustedes los diagramas de todos modos estaremos repasando ahora vienen comentarios a esto dice el primer párrafo con el comentario a la estancia uno al primer esloca dice el padre es el espacio ya lo habíamos comentado es la causa eterna omnipresente de todo la incomprensible deidad cuyas invisibles vestiduras son la raíz mística de toda la materia y del universo vean lo bello que utiliza HPV para decir que Mula Prakriti de alguna manera la materia primordial el padre madre porque aquí dice el padre pero en otras versiones en otras no en otras versiones en otras traducciones como decía Martin Lindemann padres me parece parents algo así la traducen se refiere a lo masculino femenino pero no es que esté separado está fusionado es la esencia no es que haya sexo sino las partes sexuales sino que es son las características de aquello que en su momento vamos a decirlo así se desdoblará en espíritu y materia cuando el primer lobo sin manifestado emane el segundo lobo vamos a decirlo así es el espacio la única cosa eterna que podemos fácilmente imaginar pues si ustedes ven una noche al cielo observan las estrellas y las estrellas sobre qué están flotando por decirlo así sobre el espacio yo una vez hice una observación creo que fue en Madrid estaban ahí los aficionados a las observaciones en las noches me invitaron a ver a Saturno a mí me impactó mucho ver a ver el planeta Saturno se veía muy bien en ese telescopio imagínense ustedes un inmenso planeta flotando en la nada así en el vacío como es posible o sea es entendible por las atracciones y reculsiones del sol ejerce el sol pues atracciones pero como giran los planetas pues ahí la otra fuerza que los trata de alejar entonces se mantiene el equilibrio me impactó una sensación rara que me produjo de ese espacio en el que estaba ese planeta entonces vuelvo a decirlo es el espacio la única cosa eterna que podemos fácilmente imaginar inmutable en su abstracción imagínense yo estoy en una habitación en una cocina está llena de muebles ya saben una mesa sillas el refri el avaplato y varias cosas vacíen la la habitación con un sueño que tuvo una amiga mía vaciada la habitación que significado puede tener solamente hay espacio porque todos esos objetos estaban en ese espacio contenidos quitan los objetos que quedan lo único que queda que es el aparente vacío no es el plenum el espacio que queda que es el que utilizamos para poner objetos si captan eso captarán ustedes la idea básica la esencia de lo que aquí se está diciendo dice y sobre lo que no ejerce influencia ni la presencia en ella de objetos ni la ausencia de cualquier universo objetivo o de objetos ustedes vacían la habitación de objetos de refris y todo y que ocurre el espacio sigue lo agregan el espacio sigue no le afecta no le afecta que haya o no haya cosas obvio ustedes no llegan de materia de sillas a esa mantona el espacio está ocupado por toda esa materia pero el espacio es no le afecta nada este es un punto muy interesante de captar los taoístas lo tienen en la simbología del tao del yin y del yang déjenme un momento porque no voy a hacer ruidos porque hago ruidos muy raros para quitarme los estornudos aquí en pleno estudio a ver si así ya se me quitan no tiene dimensión en ningún sentido y existe por sí mismo el espacio entonces vayamos al cosmos a esa noche estrellada quiten todas las estrellas que ven y ven una una oscuridad entre comillas sin luna sin nada imagínense que en ese momento hacen desaparecer la tierra donde estamos poniendo los pies que queda espacio no hay nada no hay nada y a la vez está todo contenido de paso puedo comentar que dice la ciencia que en esos vacíos que aparentemente se ven en el universo está lleno de materia negra una materia que no se puede identificar todavía con aparatos pero hay hipótesis teóricas sobre habla de ella o sea que ni siquiera el espacio vamos a decir energías que están en este espacio que ya son más materiales que sutiles se pueden percibir por los sentidos aún la ciencia no lo logra solamente hay teorías e hipótesis eso que vemos vacío no lo está pero es lo que permite que exista todo porque solamente en el espacio puede contener el ejemplo eterno del vaso de agua lo interesante del vaso es el vacío si no hay vacío no puedo poner el agua entonces tomo el espacio de aquí con el vaso lo estoy utilizando para tomar mi agua la materia de la que está hecho eso lleven ustedes a su traje que es lo verdadero nosotros el traje o lo que está adentro vacío entonces si se van trasladando de vehículo tras vehículo hasta llegar a Atma al padre que queda un espacio sin nada esta es la esencia si quieren verlo así desde una manera de verlo del Sutra del corazón o del Sutra del diamante nos asusta un poco que no haya nada pero esa nada lo contiene todo es nuestra eternidad contenida en nuestra en este traje de materia y bien vamos a proseguir vamos a ahí vamos el espíritu es la primera diferenciación de aquello volvemos al concepto de aquello que es la causa sin causa así del espíritu como de la materia fíjense aquello es la causa la seidad es la causa del espíritu y la materia según enseña el catecismo esotérico no es ni el vacío sin límites ni la plenitud condicionada sino que ambas cosas ahí está la clave fue y siempre será o sea esa clave de que eso que vemos es el origen de todo porque el universo surgió de ese espacio entre comillas vacío que lo contiene todo de acuerdo a la enseñanza oculta por supuesto no estoy alegando porque las teorías ahora modernas de la ciencia están teniendo otras unas variantes perdón vuelvo a repetir el espíritu es la primera diferenciación de aquello que es la causa sin causa así del espíritu como de la materia estamos hablando aquí HPV usa espíritu como primera diferenciación no le queda otra yo podría asumir que es el logos inmanifestado porque será el logos inmanifestado el que genere el segundo logos que es espíritu y materia estamos hablando de dos tipos de espíritu diferentes usando la terminología de HPV hay un espíritu previo que es se puede decir la seidad si quieren más que la seidad ya algo más vibrando más densamente y de ahí nace si quieren ustedes utilizar la tecnología que estamos utilizando del logos inmanifestado nace el espíritu y nace la materia o emana usando la tecnología correcta y vamos a una última imagen porque estos conceptos abstractos necesitan ser asimilados y vamos a estar trabajando en los comentarios la siguiente semana así fíjense que este diagrama me gustó mucho si fija vean ahí el centro de esa luz intensa esa es la unidad del primer logos vamos a utilizarlo así de ahí emana esa primera esfera podríamos decir que la parte de arriba es el espíritu y la parte de abajo es la materia podría ser utilizado así que a su vez van emanando los y se cierra yo podría ir un triángulo y ahí después vamos a decir los siguientes planos del universo que se va a manifestar desde los más elevados átmicos hasta los más densos esta imagen es muy interesante y si así las vestiduras vienen a expresar el nómeno de la materia cósmica no diferenciada habla de las siete vestiduras o sea es el imagínese la materia que conocemos esto que parece ser denso estoy aquí moviendo la mesa si pudiéramos usar la misma terminología esto es espíritu más condensado en una vibración más densa cuesta entender no es cierto ahí son electrones y los espíritus los espirituales muy sutiles esto es muy denso bueno es obvio pero de que está hecha la los creo que en los Upanishads los hindúes ponen que el ser humano que la conciencia es un ser que va sobre los hombros de otro individuo esa conciencia se sube a los hombros de un ser y ese hombre camina ese hombre es la materia y el espíritu está sobre sobre la materia porque espíritu sin la materia no se podría manifestar en este universo y la materia sin el espíritu sería inerte entre comillas no habría conciencia entonces somos una combinación de esos dos aspectos vuelvo a repetir el comentario así las vestiduras vienen a expresar el nómeno de la materia o sea lo esencial de la materia cósmica de Nula Paracriti no es la materia tal como nosotros la conocemos por supuesto sino la esencia espiritual de la materia a ver si así le pesca y en su sentido abstracto es coeterna y aún una con el espacio el espacio es madre padre cuando está adormecida e hijo no ha surgido nada es un espacio entre si ustedes lo pudiéramos yo ver como sentidos humanos veríamos un vacío total no hay nada pero está lleno de todo esperando que surgir esperando que esa luz que ven ahí ese centro de luz porque ese centro de luz emana de esa oscuridad que rodea todo ahí está la seidad si quieren verlo así estas imágenes ayudan nos pueden facilitar la comprensión algunos les puede ayudar más otros pues tienen que trabajarse todavía más no pierdan la confianza ni la esperanza de que poco a poco vamos a ir comprendiendo la enseñanza porque todos pasamos por este periodo a mí me costaba bastante ir penetrando en ciertos conceptos ¿por qué? porque se tiene que acostumbrar a la mente acostumbrada a vivir en lo superficial y en lo simple en los objetos diarios en la ilusión de que estoy separado y que la gente está por allá y yo estoy acá no hay separación todos estamos dentro de ese de esa esencia divina que todo lo contiene por eso el primer objetivo de la enseñanza teosófica o de la enseñanza oculta es la fraternidad universal porque a nivel esencial a nivel atma átmico a nivel atma todos somos uno y eso es básico porque tarde o temprano lo reconoceremos y en los siguientes ciclos de evolución humana estamos en la quinta raza subraza de la cuarta ronda o de la quinta ronda estoy un poco en ese sentido y después vendrá la sexta ronda y la séptima ronda al final de estas rondas la humanidad será casi Buda nacerán totalmente evolucionados desde un punto de vista y eso a qué nos lleva a que vamos progresando el espíritu ahora se va se va imponiendo la materia en el buen sentido no es que la necesitamos necesitamos este traje de materia porque si no no estaríamos en este plano qué nos pasa cuando el traje ya no sirve y nos vamos a los otros a los planos sutiles en los mundos es lo que llamamos muerte se agotó el traje y ya no funciona o el karma fue tan fuerte que me sacó entonces ya mi conciencia se eleva y va a otro estado de conciencia acuérdense no por no verlo no existe los sentidos tienen muchas limitaciones y perciben poco comparado con la realidad y eso hasta la ciencia lo dice por eso usa máquinas para poder apoyarse bien voy a abrir los micrófonos y si hay comentarios y el material que viene lo vamos a dejar para las siguientes sesiones a ver déjeme abrir si José por favor si mientras hablaba Isaac me estaba imaginando en una playa en Turquía donde llevan toneladas de arena y si llegamos en el momento en que simplemente depositaron las toneladas de arena no hay nada pero está todo toda la arena volvemos un poco tiempo después y los artistas han hecho la esfinge han hecho la física han hecho muchas cosas y entonces si hay ya la figura al principio no era nada pero estaba todo la arena y después están todas las imágenes pero están hechas de la arena que estaban de antes y así me lo imaginé mientras estabas explicando muy bien ejemplo José la arena es la materia vamos a la materia primordial vamos a llamarlo así o la materia básica que es espíritu como condensado un poco vibra más denso y de eso estamos hechos los seres humanos materialmente y nuestros cuerpos sutiles a pesar de que no los percibimos tienen materia más sutil nuestro cuerpo denso es el que tiene más materia que vibra densamente en este plano y los demás vehículos acuerdan que tenemos que constituye nuestra constitución humana son cada vez más sutiles hasta la parte mayor espiritual donde hay mucho espíritu y no tanta materia ese ejemplo es una buena analogía para explicar cómo esos seres hicieron figuras yo he visto ahí pirámides o como es esfinges animales así la naturaleza utiliza esa materia básica primordial para hacernos hacer este universo eso es lo más importante gracias José Salomón otra vez sí Isaac oye me surge una pues una curiosidad este pensando en lo que señor Buda nos enseñó acerca de que pues esta este estado material en el que nos encontramos este pues es de sufrimiento pero quiero quiero preguntarte qué opinas tú sobre esto que me surge yo pienso que entre mayor evolución espiritual este bueno una persona que está en esas condiciones aprecia bueno mi pregunta es él todavía aprecia y goza de la belleza de la naturaleza puede también disfrutar de las emociones ricas buenas este muy diferente a los no evolucionados que aún estamos metidos muy en la materia pero que disfrutamos de de una buena comida del enamoramiento de unas vacaciones de la compañía de la familia del avance de la ciencia de la astronomía etcétera este es mi pregunta Isaac gracias si Salomón bueno has dado la clave a todos los que nos desmovemos en esto en realidad estos dos aspectos son importantes no podemos negar que nuestra experiencia humana como personalidades no sea necesaria es súper necesaria porque ella nos va a llevar a poder apreciar en estados espirituales aquella belleza que no concibimos en este estado aquí nos debatimos entre los deseos de satisfacer nuestras necesidades de nuestras familias los miedos por las situaciones que están dando la pandemia todo eso todos son parte de un proceso es la forma que la naturaleza tiene que nos da lecciones para aprender para ir desapegándonos de esas experiencias que generan sufrimiento y también no generando nosotros sufrimiento porque lo generamos tenemos miedo de que nos quiten algo bueno entonces evito lucha contra la gente que quiere robarme lo que yo tengo ahí la ley cárnica entra por vidas hemos estado haciendo eso aquí nos confusión llega y poco a poco nos vamos desapegando de las cosas la misma vida va cambiando va generando condiciones más favorables van despertando aspectos más sutiles me importa cada vez menos pelearme con alguien o querer poseer cosas me voy desidentificando el mundo material y de las cosas pero vamos amando más porque se despierta el potencial de amor y compasión y sabiduría somos más justos más equilibrados cada quien gradualmente porque todas las historias de cada uno son tan diferentes entonces cada quien va dando pasos firmes lentamente el sufrimiento siempre fue primero el eslabón que nos impulsó porque tú y yo queríamos evitar el sufrimiento pues buscamos conseguir lo que nos evitaba el sufrimiento pero después ni el sufrimiento ni el dolor ni la felicidad nos van a afectar vamos a disfrutar la felicidad y si de alguna manera hay un coletazo kármico y nos viene pues lo vamos a entender ya no nos va a afectar igual vamos a ser indiferentes porque ya no nos afecta nuestro estado de conciencia se elevó a otro nivel de vibración y así hasta empezar a disfrutar la realidad más cercana a la fuente porque si esa dualidad se va acortando nos acercamos a la fuente una de vida entonces vamos a conocer cosas que no inimaginables a nuestro nivel muchas gracias disculpa tanta pregunta gracias no a ti Salomón a ver Emilce Conce si yo lo que quería ver a lo mejor es muy desubicada la pregunta pero el éter que se forma tiene algo que ver acá o es cuando ya está formado el cosmos mira hay un debate sobre el tema del éter que creo que le llamaban el éter a la caja hace un siglo yo en los comentarios del 89 hay mucho debate sobre el tema del éter y recuerda que los elementos van surgiendo según la evolución yo creo que eso lo podríamos vamos a decir posponer un poco porque tarde o temprano una de las eslocas una de las estancias trabaja algo del éter y comenta HPV bueno más bien me compromete algo la siguiente sesión me comprometo a clarificarte lo del éter con más detenimiento todavía no yo tengo ciertas ideas quizá algunas necesariamente que las tenga yo que clarificar más ella lo explica más porque se lo preguntaron los estudiantes en 1889 pero sí Emilce déjame y la siguiente sesión lo paso con gusto ¿Puedo otra pregunta? Sí Emilce hay algo que yo digo me aculpa porque no entendí en la explicación o a lo mejor yo creía que lo había entendido pero se ve que cuando yo lo expresé no lo expresé correctamente para cuando hacer un resumen rápido cuando nosotros nos morimos estamos primero acá bollando qué sé yo y después si fuimos más o menos bueno vamos al de Bachán después de muchas vidas y das y vueltas si nosotros cuando en qué lugares tenemos que estar para elegir volver a la tierra ayudar a los demás o seguir un camino más elevado mira eso es parte de la enseñanza oculta nuestras nuestras peripecias en los planos sutiles desde el origen de cuando despertamos en la raza lemur o antes después el atlante ahora la quinta raza a qué nos ha llevado que lentamente hemos hecho aprendizajes durante la vida hemos llevado a cabo acciones muy sutiles como de amor compasión sabiduría en la práctica pero también en otras vidas hemos sido más densos odio rencor envidia queríamos poseer cosas el karma fue utilizándolo para darnos lecciones y que fuéramos equilibrándonos por lo mismo nuestros debachanes duraban poco y había pasábamos más tiempo en los planos del kamarupa o sea de los planos astrales si quieres verlo así en algunos de los planos astrales y poco tiempo en el debachán pero a medida que las encarnaciones nos iban liberando de la ignorancia pasábamos más tiempo en el debachán y casi ya no ni siquiera pasábamos por los planos del kamarupa o sea de los vehículos de la pasión etcétera o lo que llamaría el cristianismo los infiernos lo que tú quieres que no son los infiernos son el Hades porque los infiernos son otra cosa y así ¿qué ocurre? que a medida que íbamos progresando los estados de debachán se hacían mucho más largos y las entradas y después de desencarnar antes de entrar al debachán eran muy cortos porque no ya llevábamos equilibrio en nuestras acciones y pensamientos y emociones o sea el karma positivo empezaba a equilibrar nuestra naturaleza nos estábamos purificando éramos mejores seres humanos ¿y qué pasaba? pues que ese mismo karma que nos obliga a encarnar cada vez influía menos porque yo mismo cuando yo venía a vivir no llevaba a cabo actos negativos por lo tanto el karma negativo no se acumulaba ahora un individuo se encuentra de repente en que no trae ya karmas ha liberado encarna y la liberación le permite despertar los aspectos espirituales superiores de compasión y amor y sabiduría por decir algo y querer compartirlo con todos los seres esta es una vía la del bodhisattva está la vía del arat ese aunque también es compasivo y amoroso cuando él desencarne o cuando se ilumine no vamos a hablar cuando él desencarne no quiere volver otra vez a seguir trabajando para los demás sino que quiere entrar al nirvana a ese estado de plenitud voy a hablar de una forma muy simple los que queremos porque la enseñanza teosófica la enseñanza oculta va en la vía de la bodhisattva de los salvadores del mundo volvemos voluntariamente aquí ya no hay necesidad no estamos obligados por la ley kármica a volver podemos incluso quedarnos en los planos sutiles y desde ahí influir en la gente para ayudarla hay muchas vías Emilce cuando nosotros superamos ese nivel ese estado de karma que nos obliga a volver porque lo que a ti y a mí nos obliga es el deseo de vivir intensamente en este plano necesario le llaman tanja pero cuando eso se agota cuando eso después de muchas vidas se agota ¿para qué vengo? me puedo quedar en esos estados y desde ahí influir pero ya te hablo de otros conceptos en la India le llaman los hindúes le llaman los tibetanos le llaman los budistas le llaman el dharmakai un vehículo que nos sirve para manifestarnos en un plano superior sutil e influir en la gente bueno espero haberte contestado bueno muchas gracias yo lo había entendido bien yo lo había entendido bien habían corregido que tenía que estar en el nirvana para poder y yo decía no al nirvana pero yo me puedo bueno gracias el nirvana tiene varios niveles tiene siete niveles también ah bueno hay una enseñanza más profunda pero hay que irnos por pasos yo te lo aconsejo bueno gracias gracias hasta luego a ver quien más chicos ya nadie que bien me alegro bueno vamos a terminar les voy a pedir a todos que hagamos nuestra invocación tomando en cuenta el significado profundo que ella tiene en nosotros y sobre todo dedicando esta invocación al ser divino que está en nuestro templo a lo que somos verdaderamente cierran sus ojos unos segundos por favor y repitamos lo siguiente después de que mencione la frase oh vida oculta que vibras en cada átomo oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás oh amor oculto no 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 Gracias a todos.